¡Venga! ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tocado! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Oh my God! ¡Es Orange! ¡Que ha salido del videojuego, chicos! ¡A la vida real! ¡No os perdáis este video! Hola chicos, en el capítulo anterior estábamos jugando en la noche 2 de Rainbow Friends, en la vida real. Era Green y teníamos que buscar la comida. Así que ahí fuimos las gatitas, Cookie, Lula, Lolo y Lola. Todos a buscar las bolsitas de pienso para el bicho verde ese. Y también buscando cajas por si aparecía el blue. Porque si nos escondemos dentro de una caja, en principio no nos hace nada. Así que mientras yo estaba tranquilamente limpiándome, ¡pum! Apareció el moco verde. O mejor dicho, el green. Y ¡pum! ¡Me hizo desaparecer! ¡Sí, sí! ¿Cómo lo oís? ¿Y sabéis dónde aparecí? ¡Pamba! ¡Otra vez! En el váter pestilento. Así que como no podíamos perder mucho tiempo, porque no sé de cuántas vidas dispongo en este juego, nos pusimos a buscar las bolsitas de pienso. Chocolate, que es muy lista. Encontró una. Y luego, otra también. Es que Luna, si no pueda por mí, no sé yo cuántas habíais encontrado, ¿eh? Bueno, bueno, Chocolate, tampoco te flipes tanto, que estaba contando el resumen. Bueno, vale, sigue el Luna. Pues eso. Y entonces apareció el bicho verde. Y se llevó a Lola. Y luego se llevó al Lolo. ¡Oh! ¿Dónde estarán? ¿Estarán en el váter? Chicos, no os perdáis este vídeo. A ver qué pasa. Y si os gustan vuestros vídeos, acordaros, dadle un like. Y no olviden suscribiros y compartir con vuestros amigos. Venga, venga, que empezamos. Bueno, pues nada, gatitas. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tendremos que seguir buscando las bolsas de pienso. ¡Nata! Y Lola, 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 ya vendrán cuando quieran. Pues yo sí, eso voy a mirar por allá, ¿eh? Mira, mira. Y ahora, Chocolate, ha encontrado el pienso la primera que ninguna. ¡Esta vez lo encontraré yo antes! ¡Eso lo veremos, Estrella! ¡Seguro que lo encuentro yo primero! ¡Oye, ven aquí! A mí me huele todo aquí. ¡Eso son globos! ¡Eso no hay ningún saco de pienso de chocolate! Yo lo hice, Estrella, pero lo encontraré antes que tú. ¡Qué rabia! Oye, ¿qué haces? ¿Estás jugando a algo? ¿O qué? Tiene el chocolate que acabas de ver una bolsa de pienso encima de la mesa. ¿Una bolsa de pienso en la mesa? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Jiji! Muy bien, Pelucho. Esta vez sí que lo encontré yo primera. ¡Oh, mirad! ¡Aquí hay un saco de pienso! ¡Oye, que en la mesa no había nada! ¿Será posible? Me habéis engañado Estrella y el Pelucho. ¡Qué poca vergüenza! ¡Mira, chocolate! ¿Quién ha encontrado la bolsa de pienso ahora? Seguro que ese está caducado. Pues yo creo que tiene una pinta buenísima. Bueno, pues da igual. Venga, vamos a dejar una mesa y una más. Sí, sí, pero esta vez lo he encontrado yo primero. ¡Hala! Pues ya tenemos tres bolsas. Dos encontradas por chocolate y una, la más importante, encontrada por mí. Este reto lo gano yo. Ya verás. Empieza la revancha. Eso lo veremos. Oye, ¿ya todo esto? ¿Dónde está el dolor y la Lola? ¿Nos van a venir a ayudar? ¿O qué? A ver si no ha aparecido en el váter y estar en otro sitio. ¡Oh! ¡Oh, no! Estoy otra vez en el baño, chicos. ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Que dónde estamos? En el baño. Que veníamos tú para mí y mi mamillo, Lola. Ya estoy aquí otra vez. ¿Hala? ¿Ya estamos aquí? ¡Ay, qué susto me ha dado, por Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Una vida menos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos a salir otra vez o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Mientras no se haga miedo ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a salir otra vez! ¡Con cuidado con el verde, gatitas! ¡Cuidado que el verde te lleva otra vez al sitio desde el baño! ¡A dónde caes? ¡Dónde hay más sacos de foggy! ¡Gatitas! ¡Ya estamos aquí otra vez! ¡Hombre, al fin! ¡Aquí nosotros buscando todos los sacos de pienso! ¡Eso, eso! ¡Menuda jeta, eh! ¡Qué! ¡De parranda! ¡Que no! ¡Que el bicho ese nos ha llevado al váter! ¡Pues yo! ¡Y ha conseguido una bolsa de pienso! ¡Y tengo el reto de conseguirlas todas! ¡Eso lo veremos, Estrella! ¡Muy bien, gatitas! ¡Así me gusta! ¡Oye, Lola! ¡Te he dicho que en la mesa hay una bolsa de pienso! ¡Lo he dicho bien, Estrella! ¡Sí! ¡Cookie, sí! ¡Ay, señor! ¡Es que no tiene arreglo, eh! ¡No hay por dónde cogerlo! Oye, Luna ¿te has dado cuenta que Estrella y Chocolate se están encontrando todos los sacos y nosotras no nos hemos encontrado ninguno? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da igual mientras aparezcan y no me vuelva a coger el bicho verde ¿Yo? ¡Feliz! Oye, gatitas ¡Aquí me parece que hay algo! ¡Un momento! ¡Nos va a ganar! ¡Cookie! ¡Eso no puede ser! ¡No, no! ¡Ni hablar! ¡No toques nada, Cookie! ¡Que ya lo miramos nosotras! ¡No nos puede ganar, Luna! ¡Corre, corre, Nata! ¡Pelocho! ¡No toques nada! ¡Que a veces te sale el monstruo ese! ¡El verde! ¡Y te hace algo! ¡Ay, ¿quieres decir Nata? Sí, sí, vete, vete que lo hago por ti, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Qué maja es esta gatita! ¡Hala, mira qué bien! ¡Ya se ha ido el pesado! ¡Hala, ya se ha ido, Luna! ¡Hala, ya podemos buscar tranquilamente! ¡Muy bien! ¡Hala, Cookie, por favor! ¡Despejen zona! ¡Esto es muy peligroso! ¡Solo lo pueden hacer profesionales! ¡Como nosotras! ¡Yo si quieres! ¡Te puedo echar una pata, Luna! ¡No, no, no, tranquilo! ¡Esto es muy difícil! Tengo que mirar, a ver por aquí... ¡Ay, pues no se ve nada! Yo no sé cómo Chocolate y Estrella lo encuentran enseguida. ¡Si aquí no hay nada! ¡Oye, no está ahí en la cacerola! ¡Que va a estar en la cacerola! ¡Ay, espera! ¡Un momento! ¡Esto... ¡Sí! ¡Digo, no, Cookie! ¡Aquí no! ¡Aquí no hay nada, eh! ¡Despeja zona! ¡Qué rabia! ¿Lo ha encontrado antes que yo? ¡Ah! Bueno, da igual. Yo lo llevaré a la mesa. ¿Y diré qué? Lo he encontrado yo primero. ¡Oye, Luna, ¿qué haces? ¡Está ahí en la cacerola! ¿Por qué no lo coges? ¡Ya voy, ya voy, Cookie! ¿Necesitas ayuda o qué, Luna? ¿Qué? ¡Que si no vendrá Chocolate o Estrella y lo cogen a ella! ¿Qué quieres? ¡Te ayudo! ¡Paz que te vea un poquito torpe! ¡Que no! ¡No necesito ayuda de nadie! ¡Uy, vale, vale! ¡Pues me voy! ¡Es que está aquí en la cacerola y no puedo sacar el saquito de las narices! ¡Te echo una pata! ¡Que no! Ya te he dicho que esto es muy difícil. Que igual hay una bomba de destrucción masiva debajo de la olla. ¿Eh? ¿Y entonces qué? ¡La tendré que desactivar antes de coger el saco! ¡Que el bicho es el green! ¡Es muy malo! ¡Oh, vale! ¡Luna, pues ves con mucho cuidado, eh! ¡Sí, sí! Tranquilo. Iré sigilosamente. Por eso, soy una gata. Y ya sabes que los gatos si queremos podemos ser como invisibles. ¡Nadie nos ve! ¡Nadie nos siente! Así, un poquito más. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Hoy va! ¡A ver, a ver! Oye, pues yo no veo ninguna bomba ni nada, ¿eh, Luna? Ya, no. No hay ninguna. No. ¡Mira, Lola! ¡Mira qué bien! La Luna no ha encontrado otro saco. Vamos a dejarlo en la mesa. Sí, pero lo he encontrado yo, ¿eh? ¡Que cuente! ¡Que cuente para mí el punto! ¡Que sí, que sí! ¡Hala! ¡Venga! ¡Para la mesa! ¡Pero lo he encontrado yo, eh! ¡Este punto es mío! ¿A que sí, Nata? Oye, que aquí hay pienso del bueno, ¿eh? Esto si abrimos el saco no lo podemos comer ¡Que está muy rico! ¡Pero, Nata! ¡Que esos son los sacos de pienso! ¡La comida para green! ¡No para nosotros! ¡Que sí! ¡Que ya, que ya lo sé! ¡Pero mira! ¡Mmm! ¡Si solo pudiera sacar unos poquitos! ¡Cuatro! ¡Para nosotros, para las gatitas! ¡Bastante! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no, Nata! ¡Oye! ¡Déjalo! ¡Que va a venir el bicho y vas a ver tú! ¡Eso es para que se vaya definitivamente el green! ¡Vale, Lola! ¡A ver si solo me topo de aquí el diente! ¡Oye, Nata! ¡Pero, escucha! ¡Lo que tenemos que hacer es buscar los que faltan! ¡Que sí! ¡Vosotras ir buscando! ¡Eso! ¡Espera! ¡La chocolate lo hace fenomenal, Lola! ¡Díselo! ¡Corre! ¡Corre, ves! ¡Yo simplemente estoy aquí guardando los sacos! ¡Vale! ¡Para que no venga nadie! ¡Y nos los quite! ¡Sí, claro! ¡Eso será! ¡Tú controlala, Luna! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Nata! ¡Yo de ti me apartaría! ¡Está green! ¡Delante tuyo! ¡Ven! ¿Qué dices? ¡Creo que he hecho un agujero, chicos! ¡Podemos comer dos, uno! ¡Sí! ¡Me parece que tú vas a ser la comida! ¡¿Qué?! ¡No, Nata! ¡Oye! ¡Pues sí que lo había abierto, eh! ¡Mira! ¡Aquí hay un agujero! ¡Oh! ¡Se la ha llevado! ¡Hala! ¡Al vale! ¡Sala, me cojo uno! ¡Uy! ¡Un momento! ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! ¡Seguro que me ha padecido el bicho verde! ¡Y ahí va por mí! ¡Qué rabia! ¡Y ahora se está zampando todo el pienso! ¡Oye! ¡Oye, green! ¡Que eso lo estaba abriendo yo y me había costado mucho, eh! ¡Pues nada, hala! ¡Hala, cojo y me voy! ¿Y esta puerta cómo se abre? ¡Oye, la puerta! ¡La puerta! ¡Nata! ¡Soy Cookie! ¡Estoy al otro lado de la puerta! ¡Te la abro! ¡Oh, vaya! ¡Qué pelucho! Esto... ¡Sí, bueno! ¡No estaría mal! ¡Espera, eh! ¡Que tiro fuerte! ¡No, si a lo mejor...! ¡Ay, qué pesado es! ¡Eh, espera! ¡Que igual puedo yo abrirla desde aquí! ¡Es imposible! ¡No vas a poder! ¡Está muy dura! ¡No, pero espera un momento! ¡Ay, Bob! ¡Estaba abierta! ¡Jijiji! ¡Hola, Nata! ¡Hasta luego, Cookie! ¡Oh, qué rápida! ¡Ha ido! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¿Dónde está el saco ese que tenía abierto? ¡A ver! ¡Uy! ¡Aquí no se ve nada! ¡Oye, Lula! ¿Tú lo has visto? ¡Yo tenía un saco abierto! ¡Yo no he visto nada, Nata! ¡Solo he visto cómo desaparecías! ¡Ya! ¡Es que me ha cogido el bicho verde! ¡Y me ha puesto al váter! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Qué raro! ¡Seguro que la luna me lo ha escondido! ¡Oye! ¡Que yo no he hecho nada, eh! ¡Nata! ¡Pues sabéis lo que os digo! ¡Que yo ya me he cansado! ¡De buscar! ¡Pero si no has encontrado ninguno, tú! ¡Me da igual! ¡Hala! ¡Me voy a acostar un rato! ¡Aquí en el árbol para gatos! ¡Anda! ¡Mirad lo que acabo de encontrar! ¡Gachitas! ¡Aquí hay un saco! ¡He encontrado uno! ¡Ah! ¡A ver! ¡Qué bien! ¡La Nata ha encontrado otro saco! ¡Nata! ¡Pero este no te lo comas, eh! ¡Que no, que no! ¡Que no me lo como! ¡Que si no me aparece el bicho! ¡Uy, mira! ¡Por aquí quedaba uno! ¡Del que había estuado antes! ¡Nata! ¡Por favor! ¡No rompas otro saco, eh! ¡Que no! ¡Que este estaba por aquí sueltecito! ¡Am! ¡Am! ¡Qué bueno! ¡Así cojo fuerzas para seguir buscando! ¡Jiji! ¡Oye! ¡Un momento! Yo creo que ahí fuera hay algo. ¿Qué dice Lula? ¿Que te huele ahí? ¡Que sí, que sí! ¡Lolo! ¡Abre la puerta! ¡Me ha parecido ver algo desde aquí! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Venga, Lolo! ¡Sígueme! ¡Que eres más lento! ¡Voy, voy! ¡A ver, a ver! ¡Déjame que huela! ¡Si mi olfato no me falla! ¡A ver, a ver! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? ¡Sí, por aquí! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Muy bien, Lula! ¡He encontrado otro! ¡Qué guay! ¡Además de perro, tú! ¡Muy bien! ¡Lula guapa! ¡Lula guapa! ¡Vamos a dejarlo allí! ¡En la mesa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Tenemos otro! ¡Tenemos otro! ¡Venga! ¡Venga, que ya tengo otro, chicos! ¡Hemos encontrado otro! ¡Sí, hemos encontrado uno fuera, chicos! ¡Venga, ya tenemos un montón, eh! ¡A ver! ¡Muy bien, muy bien! ¡No te vayas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ay! ¿Y dónde está la chico? A ver, que no venga el bicho. ¡Oye, un momento! ¿Estáis jugando a una gincana? ¡Y no me habíais avisado! ¡Por eso me estáis corriendo buscando cosas! ¡Oh, no! ¡Pues yo también quiero encontrar algo! ¡Seguro que sí, Lula! ¡Seguro que lo encuentro! ¡Soy un perro sabueso! ¡Y encuentro todo enseguida! ¿Tú también quieres que busquemos uno, Pookie? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por favor, por favor! ¡Por fin, va! Vamos a buscar uno, ¿dónde? ¿Dónde quieres que lo busquemos? ¿Por fuera? ¡Sí, sí! ¡Fuera, fuera! ¡Que de paso voy a ir al baño! ¡Que no me aguanto! Pues tranquilo, pelucho. Que como te aparezca, el bicho verde te lleva al váter. Y ahí ya lo puedes hacer todo. ¡Hombre, Luna! Esperemos que no vuelva a aparecer. Ni ese ni el Blue. ¡Venga, vamos a buscarlo! Yo ya he encontrado uno, ¿eh? Voy a descansar un rato. ¿Cookie? ¿Aquí, aquí, aquí? Ah, muy bien. Pues sí. Ahora iremos y buscaremos por fuera. ¡Cállate a uno por fuera! Pero ya no vemos más. ¿Dónde estarán? ¡Seguro que el cookie no encuentre ninguno! ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Ahí está Blue, chico! ¡Esconderos! ¡Esconderos de calma! ¡Corre, corre! ¡Esconderos de calma! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No, no te veas! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos va a pillar y nos va a llevar el baño otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo ya estoy en una caja! ¡A mí no me puedo hacer nada! ¡A nosotros tampoco! ¡Ah! ¡Gatitas! ¡Acabo de ver a Blue! ¡Voy a esconderme en la caja! ¡Hombre! ¡No, no! ¡Aquí estamos juntos! ¡Hace un sitio! ¡No, no! ¡Ya no cabemos más! ¡Búscate otra! ¡Venga, va! ¡Venga, aquí apretaditos cabemos! ¡Vale, aquí un poquito así! ¡Apretadito! ¡Que no venga el Blue, eh! ¡Cuki! ¡Ay! ¡Yo con tanto empujón me voy a mear encima! ¡Cuki! ¡Déjale un sitio a Lola! ¡Ven! ¡No, ya esté! ¡Así estamos bien! ¡Venga, va! ¡Así venga todo aquí! ¡Apretadito! ¡Que hace frío, Lola! ¡Ay! ¡A ver si viene el bicho! ¡Oye, pues es el verde! ¡Que venga, eh! ¡Que yo necesito ir al baño urgentemente! ¡Ay, Cuki! ¡No digas eso! ¡Oye! ¡Que ya se ha ido! ¡Calla, calla, estrella! ¡Con lo bien que me lo estoy pasando! ¡Con todos los paletos dentro de la caja! ¡Venga, que ya se ha ido! ¡Me parece ha pasado! ¡Y no lo ha visto, chico! ¡Uy, pero mal! ¿No está, no? ¡No, no se vea! ¡Oye, pues que si ya se ha ido! ¡Podemos ir fuera, por favor! ¡A buscar un saquito de pienso! Y así de paso, yo voy expulsando mi liquidito que tengo dentro de la barriguita Porque si no, de aquí a un rato, vas a tener que buscar la fregona Porque va a haber un charquito por aquí por el suelo, de color amarillo ¡Qué asco, Cuki! ¡Ah, pues sí, hombre! Vamos a ver si encontramos uno tú y yo, venga Vamos a buscar por fuera, porque por aquí ya no hace pena ¿Pero qué hacéis? Vamos a buscar el que falta, que igual está afuera, ¿no? ¿O qué? ¡Ah! Vale, va, venga Vosotros podéis ¡Venga, vamos, Cuki! ¡Confíamos en vosotros! Espero que no se haya dado bicho por fuera ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Vamos, Cuki! ¡Sí! ¡Al fin! Vamos a buscarlo, a ver si está en la piscina ¿Se ve algo? ¡Oh! Está lloviendo, chico Está lloviendo, Cuki ¿Tú ves algo ahí? Sí, sí Veo gotas en la piscina Pero no veo ningún saco Tenemos que buscar mejor No hay nada ¿Y dónde está? ¿Dónde está, Cuki? Busca Sígueme, Lolo Acabo de ver una cosa muy importante ¡Mira, mira, mira! ¡Una escalera! Pero, Cuki ¿Para qué queremos una escalera? ¡Ay! Esto... Es que no me acuerdo que teníamos que buscar, Lolo ¡Muy bien, Cuki! Lo ha encontrado, Cuki Ah, esto... Sí, claro Yo ya sabía que estaba ahí ¡Muy bien! Venga Vamos a dejarlo aquí en la mesa ¡Vamos, Cuki! Esto... Ven yendo, ¿vale? Es que yo necesito hacer mis cosas Ya sabes Agüita amarilla Ah, vale, va Que te espero ¡Hala! Ya está ¡Ay, qué bien me he quedado, por favor! ¡Hemos encontrado uno, chicos! ¡Y yo he hecho pis! Muy bien, Cuki Hace falta que lo contaras, ¿eh? ¿En serio? Yo creo que sí Que esto ya será el último ¿No, Lola? ¡Vamos! Sí, sí ¡Este de perro! Venga, ya vamos Muy bien, de perro Un momento Juntalo que ahí vienen los bichos, Lola ¡No, no, no! ¡Mi tesoro! ¡Todo este pienso! ¡Va, estrella! ¡Que viene! ¡Blue y green! ¡Aparta! ¡Va, los! ¡Sois unos tragores! ¡De pienso! ¡De gato y perro! ¡Lola, que vienen los bichos! ¡Taraí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te faltaba! ¡Corre! ¡Apartate, estrella! ¡A ver si te van a coger a ti! ¡No, el pienso, no! ¡Ya no están, Lola! ¿Por qué? ¡No! ¡Se han llevado toda la comida! ¡Ah! Bueno, bueno, estrella Tranquila Que por lo menos Han desaparecido ¿Y sabéis qué? ¡Nos hemos librado de ellos! ¡Wey! ¿Estáis seguros? Ya verás tú Yo me voy al ordenador Que no me extrañaría Que hubiera otro bicho ahí ¿No? Pues a lo mejor El pienso está ahí Espera, espera Que voy, chocolate ¡Ay, ay, ay! Ya verás tú Valduna, no seas exagerada Venga, vamos a verlo ¡Sí, vamos, vamos! ¡Ah, tocado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, my God! Es Orange Que ha salido del videojuego, chicos A la vida real ¿Pero qué estáis diciendo? No me digáis que ha salido otro bicho Que sí, mira Luna ¡Oh! Chicos, no os perdáis el próximo capítulo A ver qué hace el Orange este Y Blue Y Green ¿Dónde están? ¿Se han muerto o no? No os lo perdáis Y si os ha gustado el video de hoy Dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartid con todos vuestros amigos ¡Lola! ¡Lola! ¡Mira!